Muy buenas a todos, bueno hoy os traigo una receta de 10 y la habréis probado en mil sitios de comida rápida pero bueno, como siempre digo, como en casa, en ningún sitio y esta receta viene un poco a que me han regalado unos cuantos kilos de cebolla, ya tú sabes Las recetas de cocinillas, Jum, son buenas pa' ti, pa' tu cuerpo y pa' todo Pues sí, nada mejor que promocionar el producto de la tierra así que me regalaron una caja los señores de Agrofuente de Cebolla Dulce, Fuentes del Ebro y dije, pues ¿qué vamos a hacer primero? Pues unos aros de cebolla rebozados, así caseros pero de aquí con temita así que cogemos una cebolla de calidad, grandecita y hacemos cortes circulares bueno, cortes rectos, que saldrán circulares lógicamente, de un centímetro más o menos de grosor no mucho más gordos porque si no, la cebolla no se hará bien las separamos al estilo matrioska, ¿ves? de grande a pequeñito, de pequeñito a grande y lo metemos en agua fría en la nevera durante una media hora, una hora mientras hacemos la masa de rebozado para la que necesitaremos un huevo, unos 190 gramos de leche pero esto vais a verlo conforme vayáis haciendo la masa lo removemos bien y en cuanto esté el huevo y la leche bien unidos añadimos 170 gramos de harina y 115 gramos de maicena a la vez que una cucharada de levadura química y sal al gusto yo también le he añadido un poquito de especias de pincho moruno pues para darle un toque diferente, eso lo podéis hacer vosotros como os dé la gana añadid lo que queráis vamos removiendo y lo que nos tiene que quedar es una pasta muy cremosa ¿vale? nada espeso, tiene que quedar muy cremosa como estáis viendo aquí, como si fuera una crema estupendísimo cogemos los aros que teníamos en la nevera y los escurrimos bien en un trapito limpio que no quede nada de agua los hundimos en la masa con unas pinzitas, lo bañamos bien así de lado a lado, ¿sabes lo que te digo? y en un poquito de aceite bueno no, un poquito no en abundante aceite a una temperatura media vamos haciéndolos que se doren pero a la vez que la cebolla se haga y ya está, tenéis aquí un platazo un platazo para poner, para picar para invitados, para poneros otros un día ahí ciegos bueno hemos necesitado por lo que estáis viendo una cebolla, un huevo, 150 gramos de harina 115 gramos de maicena 190 gramos de leche una cucharada de levadura y aceite de oliva o girasol especias y sal eso ya sabéis que al gusto y poco más que contaros amiguetes ya sabéis que siempre os voy a mandar un abrazote enorme y mil gracias a todos los nuevos a los antiguos a los que vamos un abrazote enorme venga hasta luego amiguetes